Aja, que no quieres lastimarme Aja, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Quieres soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tu hombre de pecho de querer no salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Ajá, que no es porque no me quieres Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tu hombre de pecho de querer no salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme Soledad La única que viene cuando todos se van La única con la que Puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad 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 Vestida de noche o de claridad Me dices al oído que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad, sí Amalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no concibas sin ti la vida Que por un beso él aguante desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorando de gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad 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 Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar Cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad Apenas si dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a desnudar Y me puse a llorar Poco después del final Sus ojos, su adiós Me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí Y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después Tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar Lo que llega cada mes Fue cuando comprendí Que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro Que mi ángel me abandonó Que el sol me huye Para no ver mi dolor Y mi mayor condueño Me da tanto miedo Se mueve y crece Adentro de mi cuerpo Y la casa tembló Cuando papá se enteró Lo debes perder Fue lo que lo ordenó Pues la gran sociedad No se debe enterar No me dolieron los golpes Tanto como mi soledad Ella también lo apoyó En lo que él decidió Y me hicieron saber Mil veces que les fallé Me cansé de escuchar Del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Más que más Así me siento mal Que más así me siento mal Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro Que mi ángel me abandonó Que el sol me huye Para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo Me da tanto miedo Se mueve y crece Adentro de mi cuerpo Me dolió decidir Que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda Con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer A donde pueda nacer Tengo tanto miedo Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución Que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Vestirá de su mujer dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Memórico O lo lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme Siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar Cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestirá de su mujer dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Cristales de azúcar Replican la luna Lágrimas de alivio Te muestran caminos Un paso más cerca Las gachas de guerra No tiemblo de miedo Si no Tan loca te quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestirá de su mujer dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Lo lograré No importa lo que nadie le haré No importa lo que nadie le haré No importa lo que nadie le haré No sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte el quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Quieres hacer soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tu mente a pecho, el querer no salvar No puedes hacer daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Ajá, que no es porque no me quieras Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Dices que me voy ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Dime quién te dio el derecho de tu mente a pecho, el querer no salvar No puedes hacer daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme, me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Soledad La única que viene Cuando todos se van La única con la que Puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo Me alejé de ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere Despedazalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mi aquí sin aliento Soledad 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 Dándome un favor Yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 Destidad de noche O de claridad Me dices al ojido Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí Ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso él aguante desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorando de gracias Y entonces, sólo entonces Que sepa Que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad 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 Dame el favor Y yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 Tengo miedo de estar tan solos los dos, me puse a temblar cuando él se acercó a mí. Pude sentir que no tendría voluntad apenas y dije no, y él me empezó a desnudar. Y me puse a llorar poco después del final, sus ojos su adiós me dieron la verdad. Pude saber que él no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después tuve un nuevo temor, mi cuerpo cambió con una revolución. Me cansé de esperar lo que llega cada mes, fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola. Que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo me da tanto miedo, se mueve y crece adentro de mi cuerpo. Y la casa tembló cuando papá se enteró, lo debes perder. Fue lo que lo ordenó, pues la gran sociedad no se debe enterar. No me dolieron los golpes, tanto como mi soledad. Ella también lo apoyó en lo que él decidió y me hicieron saber mil veces que les fallé. Me cansé de escuchar, del honor que perdí y lo que perdí fue un amor. Más que más da si me siento mal, que más da si me siento mal. Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola. Que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo me da tanto miedo, se mueve y crece adentro de mi cuerpo. Me dolió decidir que hoy me iré de aquí, a donde no haya luna fría, a donde yo no ofenda con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer. Tengo tanto miedo, de que olvides lo que te quiero, y de que con el paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas, y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidándonos salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente, cómo robarme tus brazos para siempre. Tienes que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a darte lo que nadie le pide, pues mira de su boca y no sea para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós. Voy a hacerte lo que nadie le diga, no importa lo que pienses, nadie te haré. Y aunque sé que los llevo de tarde, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino. Me moriré o no lo lograré. Ya no seré precavida, total, si te vas, déjame una sonrisa. Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso. Tengo planeado en mi mente, el acto perfecto para retenerte. Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero. Voy a darte lo que nadie le di, vestir a de su mujer dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós. Voy a hacerte lo que nadie le diga, no importa lo que pienses, nadie te haré. Y aunque sé que los llevo de tarde, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino. Me moriré o no lo lograré. Cristales de azúcar reflejan la luna, lágrimas de alivio te muestran caminos. Un paso más cerca, las gachas se quedan, no tiemblo de miedo si no, tan lo que te quiero. Voy a darte lo que nadie le di, vestir a de su mujer dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós. Voy a hacerte lo que nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie le haré. Y aunque sé que las llevo de tarde, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino. Me moriré o no lo lograré. Lo lograré. Gracias por ver el video 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 Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad Apenas si dije no, y él me empezó a desnudar Mi cuerpo cambió Que el sol, y el sol, y el sol, y el sol Y como territorial, y el sol, ese mal, y el sol, y el sol, y yo... Y la casa tembló cuando papá se enteró Lo debes perder, fue lo que lo ordenó Pues la gran sociedad no se debe enterar No me dolieron los golpes tanto como mi soledad Ella también lo apoyó en lo que él decidió Y me hicieron saber mil veces que les fallé Me cansé de escuchar del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Más que más así me siento mal Que más así me siento mal Y quisiera llorar y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y casé adentro de tu espalda Me dolió decidir que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer A donde pueda nacer A donde pueda nacer la inocencia 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 A donde pueda nacer la inocencia